Bueno, Julito, compañeros, la alegría, la cuesta, la agitación por el festejo, un triunfo sobre el final en un clásico como se dominó, pero un clásico bien jugado y con buena leche, ¿no? La verdad que sí, Víctor, no podemos más. Somos esto, somos puro sacrificio, trabajo. No, no, no pueden tirar de que no son los mejores jugadores, que no son el mejor cuerpo técnico, que no son el mejor club, pero trabajamos como locos, ¿sabes? Mira, festejar, por favor, Víctor. Como no, 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 mayor festejar. Julio Comagnoni, técnico del club de Atlético de Timón y sus jugadores, ¿eh? Triunfo de 3 a 2 sobre el final del encuentro.